... Bueno, antes de todo, muy buenos días, amigo Julio Roja, el canal Tele3. Nuevamente, una vez más, para agradecerte por esta entrevista y dar la salida a mi pueblo, centros poblados, del sector La Libertad, el Héctoril, ya vengo haciendo las gestiones ante la Municipalidad de Chicama para que de una vez venga a inspeccionar los accidentes de Sevilla Urgente y evitamos los accidentes, como le hice el pasado en la entrevista. Ya te enseñé el documento, ya te enseñé los documentos que van a acceso de viabilidad porque hemos quedado que ellos tienen que venir urgentemente, como voy a repetir, para evitar el accidente de las familias que viven ahí, cerca al Héctoril, en esas paredes que están en mal estado. Así es, las gestiones ya están hechas, voy a estar acá a la espera a que venga la Municipalidad de Chicama con los inspectores de Defensa Civil, el área de Defensa Civil, para que ninguna vez se pongan urgentemente las pilas y evitar, como vuelvo a repetir, desgracia, evitar que pasen muertes, evitar que haya un desastre y después de lamentarnos y que digan, no, el alcalde no hizo nada, él no se preocupó, para durmiendo, para debajo de su cama. No, 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 un ratito. Ya vengo de hacer las gestiones, vengo a hacer las cosas y voy a esperar que los señores, la ingeniería de Defensa Civil, vengan para hacer los trabajos urgentemente y se tumbe esa pared para evitar desgracias y desastres en el Héctoril. Yo creo que deben estar mañana, eso es cada más tardar, en la mañana debemos estar haciendo los trabajos, porque es urgente, lo estoy poniendo en el documento, urgente, estoy poniendo los dos veces, urgente, por favor, para evitar desgracias y desastres, por favor que lo dejan inspeccionar, que coordinen con la Municipalidad de Chiclí, como venimos trabajando, para hacer los trabajos y de una vez se demuele esa pared o se tumbe, no lo sé, no queremos ver muertes, pues, Julio, ¿no? Entonces, vengo de cumplir con lo que los moradores de acá en mi centro, por lo menos, me habían pedido eso. En cuanto a los paneles solares que pusieron por esa zona, ¿está funcionando tranquilamente? ¿Ahora sí tenemos la visibilidad en la noche? Sí, están bien, muy bien, perfecto la luminaria, ¿no? Que gracias a mi gestión y a lo buen también, que puedo decir, del alcalde Julio Pérez, ¿no? Por su persona, que coordinamos ambas autoridades, se ha podido instalar, ¿no? Para que ahí, está funcionando normal y hay un buen alumbrado, ¿no? Hay más seguridad para los moradores que transitan a diario, además que también por ahí, por el Héctor Ir, caminan, y es por eso que pido urgente y apresente los documentos que vengan de la Junta Civil, por ahí transita a personas de edad, niños, todo, ¿no? Sí, muchas gracias. O a ustedes, cuídense, por favor, que ya están anunciando lo que se viene en la tercera ola, el Ministerio de Salud de Lima, salió la presidenta de Salud, que dice que va a ser peor que la primera y la segunda ola. Dios permita que no sea así, Julio, porque sería terrible. Desde acá le pido a todo mi pueblo de Chiclín, a mi distrito de Sicama, al Centro Poblado de Sausal, cuidémonos, por favor. Y a ustedes los periodistas también que paran exponiéndose, ¿no? Porque trabajan a diario, paran en diferentes lugares. Cuídense, porque el COVID todavía no desaparece. Por más que estemos vacunados, dicen, no, ya me vacunaron, ya estoy inmune. Mentira. Con vacuna y todos se mueren, contagios con el COVID. Así que cuidémonos y, por favor, a seguir protegiéndonos, que esta pandemia no termina. Gracias, Julio. Dios los bendiga. Y cuídense a todos los periodistas. Un abrazo. Buenos días. Un abrazo.